¿Qué es lo que va a encontrar el paciente? Esperamos de que siempre aquí lo que va a encontrar el paciente es una buena atención que toma mucho en consideración las necesidades de ellos y tratando de aplicar la mejor tecnología y las nuevas técnicas que hay en base de la ciencia. Esa es la parte que está hecha a medida de cada persona. Fabricamos aquí, eso está hecho de fibra de carbón, tenemos puntos de conexión y luego viene por ejemplo la tecnología de pie, la rodilla, unas extensiones para llegar a la altura y los entrenamientos. Entonces lo que tengo que hacer es llenar esto con hieso y sacar la copia positiva de la pierna. Es decir, una copia exacta de la pierna pero en hieso. Tenemos la copia del molde pero no está trabajada, todavía está bastante sin definición. Por ejemplo, aquí hay una pierna, esto es rodilla, para abajo, una amputación más o menos a este nivel. Se calienta, se vuelve muy flexible, derretido. Ponemos el plástico, ponemos el plástico encima, sellamos todo y ese es un sistema de vacío que chupa el aire y llega al molde. Dejamos esto enfriar y después hay que cortar y quedarnos solo con los segmentos que vamos a utilizar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!